muy buenas a todos locos de a nada bienvenidos aquí a un nuevo vídeo que tal estamos estamos no sé si en qué capítulo bueno después de no sé cuál ya ni me acuerdo sinceramente vamos allá 18 de octubre tribunal de distrito 04 esto lo voy a repetir esto voy a decir de que antes de dejar un like a esta serie y ese tipo de cosas os escribáis si queréis más vídeos como este y que obviamente este capítulo aunque vosotros no lo sabéis lo estoy repitiendo esta pequeña parte y diréis por qué porque me interrumpieron 200.487 veces literalmente casi contadas así que vamos con la serie se abre la defensa está lista su señoría la fiscalía va a demostrar a la sala que el 15 de octubre a las dos y media el acusado del señor will powers mató a su compañero jack hammer en el estudio 1 de global estudios es imposible que cualquier otra persona haya cometido este horrible crimen las pruebas que se presentarán durante el juicio confirmarán este hecho mmmm entiendo entiendo muy bien me gustaría pasar a las declaraciones señores la acusación puede llamar a su primer testigo primero me gustaría llamar al estrado a una cara familiar respecto del comso o cams y cams y el inspector podría describir previamente se acaso a la sala se enseñar utilizará este plano para la explicación para entender este caso es importante tener en cuenta la distribución de los estudios si alguna de las voces no encaja con las anteriores se las voy a ir cambiando cada vez que se me salga de la coja de los cojones aquí está la zona de empleados en ella los autorres repasaron sus escenas de acción por la mañana esta es la cuarta principal de los estudios la vigilante que trabaja en los estudios llegó aquí al día una después del puesto de vigilancia hay una puerta y al otro lado los estudios y por último el estudio 1 este es el lugar del crimen donde fue descubierto el cadáver que parece que hay pocas que hay pocas así que deduzco que esa no fue el crimen el 15 de octubre día del asesinato sólo había tres personas aquí la víctima jammer el acusado bull powers y una jovencita leyenda de producción todo el personal de producción estuvo en la zona de empleados hasta el medio día nada más comentar la víctima jammer fue al estudio número 1 justo después de esto ahora la vigilancia llegó a su puesto de trabajo ahora vecemos un poco hasta las 5 el personal de producción llegó al estudio 1 para el ensayo suele decir que el ensayo fue cancelado la hora estimada de muerte fue a las 2 y media la lanza de su moral alojado en el peso de la víctima fue el arma del crimen eso es todo a grandes rasgos ¿alguien desea volver a escuchar de nuevo? creo que no ignoramos creo que podré recorrerlo todo así que el arma del crimen fue una lanza que me dio mal ¿vale? añadida su señoría este caso resulta muy simple si nos hacemos una pregunta y esta pregunta es ¿qué vio la vigilante de su puesto de trabajo? entiendo llamemos a la estrada al responsable de la seguridad ay dios mio la señora vieja charlatana ¿puedes la testigo indicar su nombre? mmmm vaya es usted un joven muy atractivo la mente estar un poco azorada su nombre por favor creo que esta un poco inquieto señor Edwards ah querido no se reborice ¿puedes llamarme sugar mami? su nombre por favor esto ya es un chiste recurrente ¿no? parece que no tienes problemas para conseguir que los testigos tengan su nombre buen dios va querido pero llámame abuelita de pequeña me llevan a la chusa a casa de mis hermanos de los niños se olvidan de mi voy a creerlo 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 protesto me opongo la peborrilla de la testigo protesto admitido que la testigo se obtenga de invagar en el estrada ahora que estaba llegando a lo bueno querido quizás podríamos llegar a su testimonio bien la testigo estaba situada en la puerta principal del día del crimen ¿correcto? si señor allí estaba y si alguien quisiera ayudar a esta nave cremen diría que pasar por delante de usted usted se que sabe querido puede comenzar su declaración la nuda vieja lechosta está hecha vamos con la declaración de la testigo el día de la sesión antes llegan el puesto de vigilancia en la una el pobre Hami y los demás llevaban de esta mañana pasando escenas ya bueno ya tuve que hacer unas recadas esa mañana vamos que llegue al puesto de vigilancia estuve allí desde entonces hasta las 5 el asesinato ocurrió a las 2 y media ¿verdad? es curioso porque un individuo pasó por delante de mi a las 2 era Powers ese hombre de ahí y se dirigía hacia el estudio y se dirigía hacia el estudio entonces veo el acusado muy bien comencemos con su interrogatorio señor Brett si su señoría vamos a declaración de la testigo a ver vamos a analizar esto no creo que sea tan importante a lo mejor que estuvo allí tendríamos que preguntar a lo mejor lo del individuo a lo mejor presionamos aquí a las 2 ¿estás segura? absolutamente en general hombre mire si tanto se da por ya para salir algo vale vale a ver si le va a dar algo le diré quien fue era Powers ese hombre de ahí y se dirigía hacia el estudio vale seguro que era Powers entonces vio al señor Powers eso es lo que he dicho es lo que tiene es que tiene los oídos tapados está sordo Nick esta es tu oportunidad si eso le saca nuestra alma secreta volveré a repetirlo era él lo vi con mis propios ojos el apago el apago se... el apago se... aquí o en el anterior yo creo que aquí era sí tenía sentido decir mía la foto esta extraña ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es? aclamos esto vieja lechuza tático señorita Olbach lleva diciendo desde ayer que usted vio al señor Powers correcto? pero usted se refiere al nombre de esta foto veraz un momento señor Wright déjame ver esa foto no veo a nadie aquí excepto una especie de masero ¿qué es esto? exactamente el samurai de cero en persona defensor de Neo o el de Tokio señora Olbach ¿es este el señor Powers que usted vio? pues claro no le enseñaron a pensar de pequeño hijo todo el mundo puede ver que es ese señor Powers o no dirá bueno no sabría claro Powers interpreta al samurai de cero pero eso no significa que él sea el samurai de cero y ya lo sé no he nacido ayer nadie en este tribunal la está acusando de ello le he hecho esto señora testigo ha estado a punto de llamar a eso confusión en este momento sin embargo no tiene ninguna prueba de que la persona de la foto se se llama Powers no viejo fiscón claro que tengo pruebas ¿qué? incluso de cuales has aprendido la acusación desea pedir al testigo que por favor repele con anticipación todos los datos que obren en su poder yo no sabía que todos serían unos fiscones deberían estar avergonzados bueno les enseñe la foto del joven inspector y me dijo esto no sirve como prueba amiga ni siquiera he prestado mucha atención wow la vieja charlatana ha dejado a ver pues sin palabras es buena entonces entonces ha planado esa prueba cuál es la prueba ae el hombre de la foto recuerden que yo no digo ni las cosas y pesadas esa mañana durante el repaso de la escena de acción y apagó este empezar y caer rápido uno de los accesorios es un auténtico desastre bueno cosas que ocurren en una escena básicamente de acción básicamente se rompen cosas la cosa que me pregunto es como cojones se les permite básicamente tener armas eh blancas que son armas peligrosas o probablemente peligrosas en un literalmente en un estudio no deberían utilizar plásticos o cosas así parece que se torció un tobillo ahora fíjese en la foto se puede ver como arrastra la pierna está clarísimo por eso supe que era pocos grandes vale mmm entonces había torcido el tobillo muy bien soy Red puedo enterrar al testigo tiene que ocultar algo voy a presionarla hasta que descubra el pastel no se que tipo de pastel vamos a descubrir pero desde luego que no me gusta absolutamente nada me quedo me quedo mmm esa mañana ya para esta pese hay que rompió unos accesorios vale a ver vamos a quizá aquí ya rompe un accesorio y soy Isa es el propio enlace de samurái el alma del crimen menos mal que yo tenía cinta de seba para arreglarla a cieneros americanos intentando arreglar absolutamente todo con cinta de seba esto parece un típico significativo sería mejor que la noten en el acto de juicio vale vale igual te parece que se torció un tobillo mmmmm un momento y dato cierto voy a desayunfago es muy grave no tanto como para impedirle caminar después de comer se fue a su comunidad para descansar un poco es explicar la siesta sea como sea vi que arrastró el pie al caminar arrastró el pie muy bien muy bien si puede ver como arrastraba la pierna esta clarisima es el no se si de todo es el esta usted totalmente segura le hacemos otra foto a esta foto mmm asi que caminada de forma extraña porque estaba lesionado mmm parece que arrastraba el pie lo ve yo se no me quería bajadero me llama bajadero encima esto es porque quiera powers contentos bueno realmente yo de ahi a esa foto no se si realmente se quería powers vale presionarlo aun asi no se puede afirmar que el de la foto sea powers pero esto ya pero el unico que iría arrastrando prendas sería el señor powers tiene razon parece bastante posible que fuera powers hay que ver algo oculto en esta historia era mejor que siga presionandola ya pero es que de la foto no puedo sacar absolutamente nada y dijera ah mirad realmente veis vosotros ahi al señor powers realmente yo no veo ahi al señor powers sinceramente mmm 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 a ver un momento dopeo no esto se ha preguntado antes ya ehhh ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Pero si todavía no he dicho nada Quiero que sepa que yo no voy acusando a nadie de sus espaldas Todo lo que he dicho es la pura verdad Creo que he forzado con la horma de su sangre ¿Quién estaba presente en el repaso? Esa es una muy buena pregunta Bien, veamos Estaba Power, se se movía el astero El pobre Jaime que hacía el magistrado malvado Y yo ¿Qué hacía usted exactamente? Yo observaba, nada más ¿Y ahí el ayudante? ¿Dónde estaba el ayudante? Se había ido a trasladar decorados y cosas así O sea que no estaba ahí Y yo no vi el repaso Interesante Vale, iría a tropezar ¿Tropezar y caer? Sí Y pensaba que se supone que es Samurai de acero Me no da risa Así que Power se toseó el tobillo Sí, pero le ayudé a recuperarse, claro Le ayudó a recuperarse Quienes un besito en la pupita Erramos un tupido velo ¿Dónde estaba el ayudante? Ah, ella estaba limpiando unos decorados, creo No se enteró de lo que el tobillo del Power No, no creo que sea el asesino Puede continuar con su testimonio Creo que ya he presionado absolutamente todo Creo que tenemos suficiente No sé si su señoría Bueno, hay cosa que me preocupa ¿Cuál es? ¿Dónde está el traje de Samurai de acero? En Riaz esto no hemos podido encontrarlo Pero estamos buscando Pero no es algo importante La testigo vio al Samurai de acero ¿Eso estábamos de acuerdo todos, no? Y está claro que la persona que iba dentro del traje Era el señor Will Powers Mmm, seguro que es cierto Protesto Yo en esa foto yo no veo Espera un momento Todo está muy bien Pero admitamos que esa foto muestra al Samurai de acero El señor Will Powers no aparece por ninguna parte Mmm La defensora tiene razón También me pregunto si otra persona no fotografiada Podría haber matado a Hammer Debemos considerar también esa posibilidad Entonces permítanme eliminar esa duda De su cabeza su señoría ¿Puedo decir que yo contigo con su declaración? No me lo tienes que repetir Vale, continuación Vale, continuación El Poggio de Hammer moría a las 2 y media ¿Verdad? La única persona a la que vio ahí al estudio Antes de esa hora fue a Will Powers Si nadie más fue allí Bueno, que entonces yo lo habría visto Vale Pero igualmente Si nadie más fue en el estudio El responsable tuvo que ser este sombrero de cero Sino White Puedo interrogar al testigo Pero nadie se pregunta a Blande ¿Por qué no hay sangre? Tanta sangre En el lugar del crimen Supuestamente La única persona A la que vio ahí a Will Powers Nadie más fue allí Bueno, espérate Claro En la En la En la foto De aquí En la de FG Pone en plan Foto número 2 Era esto, ¿no? Si Que lo jugaba antes, claro Y A las 9 Ayer de la noche Tuve que repetirlo Porque mi madre entró No sé cuántas veces Así que Me acordarme Me acuerdo, ¿vale? Alguna de ellas Las fallé Si Realmente Lo repito Aparte Porque me interrumpan Es por el hecho De que haya fallado Y quiero que más o menos Sea Casi perfecto ¿Vale? O sea Fallos he tenido Espere Observe de nuevo Esta foto Fue tomada por la cámara Que está en la entrada De los estudios ¿No es así? Eso es, hijito Así que cuando pasa Alguien Le hace una foto Automáticamente ¿Y yo que pensaba Que usted tenía Cocorota rellena de serín? Vale Todo lo mismo El ordenador Del puesto de vigilancia Registra todos los datos De esta cámara, ¿no? Ah, ¿sabes? Si no interesa Trabajar y estudiar Lo mejor hay una vacante Y ese mismo ordenador Imprimió esta fotografía Fíjese en la parte de atrás Aparecen las palabras 15 de la tarde 12 de la tarde Foto número 2 Hasta ya sabía Que significa Que fue tomada El 15 de octubre A las 12 de la tarde Hijito Yo también lo sabía El primer maestro Que pone Justo al final Donde dice Foto número 2 ¿Foto número 2? El ordenador Solo contenía Los datos de una foto Para ese día ¿No cree que eso Es un poco Raro? Si esta Fuera La única foto No debería ser La foto número 1 Silencio Ordenarse Explique al tribunal Lo que quiere decir Señor Wright En realidad Eso es lo que Quiero preguntar al testigo Esta prueba muestra Que ese día Entraron al estudio No una Sino dos personas Sin embargo Los datos Solo muestran Una foto ¿Quién pudo haber borrado Los datos De la otra foto? Solo alguien Que tuviera acceso La vigilante Cuidado con decir Que hice majadero La única persona En la que vi Ese día Fue a Will Powers Pero la cámara De la puerta Hizo fotos Eso significa Que pasaron Dos personas Bueno Si Parece que quiere decir eso ¿Puedo testigo Explicar esto El tribunal? Listo Ahora va Dice Fue un pajaro Es robo No sucede eso Pero bueno Sería gracioso Fue un pajaro Pequeño Ayuda Ya me gustaría Créeme Pero yo tampoco Que quiere Que quiere decir Con esto Pero me no da ayuda Usted también Es un pajadero ¿Majadero? ¿Algún problema Señora Alback? Ay Eso es Yo Acabo de recordar algo Déjeme que adivine ¿Alguien más pasó Por la puerta Aparte de esa muera de acero? Eso Bueno Si Va a compartir Y decirse que Si Ya veo Su testimonio Por favor The other person Ya de los días Cuando termino Mi turno Tengo otra Importante Tarea De examinio Todas las fotos Registradas En el orden De seguridad Y las verifico Tira todas las fotos Que no me parecen Sospechosas Ahora que la piense Recuerda Tira toda una foto Ese día Pero Señora Alback Esa es la primera Noticia Que tengo Sobre esto Naturalmente Dijito Acabo de recordarlo Vale Señor Wright Comienzo Con el interrogatorio Diría que Esto ha sido Un giro Inesperado Pero casi Que me lo esperaba Otro Un giro Lo siento Pero Ese día Lo siento ¿Cuántas fotos suele haber? habitualmente los días que estamos a viejos al público recibimos a más de 500 personas pero a los días de rodaje o de ensayo bueno no tenemos mucho dinero nunca tenemos más de 50 y por eso es un buen es un día bastante atareado conserva todos los datos de la cama dirigida bueno no me deja de decir que lo haga así pero esas horas son tan frustrantes y cómo sabes de que son sospechosos o no como termina exactamente que no parece sospechoso no se sabe por las caras la mayoría de las veces en la mayoría de las veces estos son juicios por asesinatos en el aula bueno yo no he tocado esa foto sospechosa de willpower ¿no? creo que no se está enterando de nada no me preocupes yo tampoco pero a lo mejor aquí también presionamos y bien quien apareció en esa foto que borró un seguidor un seguidor un seguidor de samurai de acero están todos llorados conseguen información sobre los ensayos que tienen alguna parte si le andan mero de año y la tercera vía bueno espera un minuto no acaba de decir que nadie pudo entrar yo cerré la puerta principal para que no entrase nadie esas fueron sus palabras muy bien si deseas saberlo hay un desagüe que lleva a zona de empleados la rejilla lleva suerte desde hace un tiempo este desagüe sale afuera y es por ahí por donde entran entran por el desagüe yo dije que están enterados y ah y son críos, niños, majaderos críos? o sea que la foto que borró apareció un crío probablemente de segundo o tercer año o de cuarto o de quinto o a saber podría ser una persona enana podría ser una persona enana órdenes a la silencio aclararemos esto ese día vio a dos personas cruzar la puerta de camino hacia los estudios una hora se muere de tiro que arrastraba la pierna y la otra persona un jovencito de segundo o tercero de primario ah si, vienen otros como el a diario es posible detenerlos, es imposible atraparlos un niño de segundo o tercero supongo que sería difícil si no hay imposible que un crío empuñase la lanza de samurái imposible diría yo, es bastante pesada bueno, ya he dicho que no le presté mucha atención por eso ahorré los datos Nick, que ocurre? el crío estaba allí así que es otro sospechoso más bueno, a ver, realmente no sé si es sospechoso pero podría ser testigo vaya si y ya están intentando que deje de ser me gustaría hacer un receso de cinco minutos no sé por qué y en hora que defensen la acusación conceden esta nueva información y esta vez traten de no olvidar más información vital mmm ¿sí o Will Powers? eh, sí sea franco estaba, de veraz, en su camerino, no fue al estudio, veraz no, no fue al estudio, estaba durmiendo, de veraz ¿y quién es el saborel de acero que sale en la foto de la cámara de vigilancia? ¿como voy a saberlo? ¿como voy a saberlo? el traje de seguridad de acero estaba en el recado de mi camerino cualquiera podría haber entrado y cogerlo ¿qué? díate más cuidado con esas cosas eh, jamás imaginé que alguien quería robar un traje del saborel de acero entonces, ¿en qué situación me coloca esto? no tiene buena pinta eh, eh, eh actualmente usted es el único sospechoso Nick ¿qué vamos a hacer? lo primero, ganar tiempo vamos a intentar apuntar a alguna otra persona que haya podido hacerlo de acuerdo y tardarán tanto tiempo en demostrar nuestro error que conseguiremos un día más de acuerdo, pero si elegimos a la persona equivocada podríamos perder en el acto no será muy optimista de hecho, no soy nada optimista soy objetivo o... oye Nick es la hora, ¿le han pasado 5 minutos? ¿en serio? muy bien, vamos ¿qué quiere decir eso? no de sus suspiros jeje el tribunal se ha reunido para continuar el juicio del señor Will Powers señor Fall, ¿quiere presentar las ideas de acusación sobre este caso? las ideas de acusación son simples todo sigue igual la otra persona que fue a los estudios fue un joven estudiante de unos 10 años puede que la foto que tenemos no sea una prueba irrefutable pero sigue sin haber ningún otro sospechoso capaz de haber cometido este crimen solicito que el acusado y el señor Will Powers sea declarado culpable mmmm bien sus reflexiones defensa no está de acuerdo con sus argumentos de la acusación existe otra persona que podría haber cometido este crimen silencio interesante digamos a quien tiene en mente sin embargo no olvides que esto es un tribunal no le gusta que se hagan acusaciones contra inocentes ah claro y el mio que es inocente no hacen absolutamente nada claro eso es normal si acusa a alguien que es inocente de manera manifiesta será molestado genial como si no vea suficientemente cosas en juego bien quien aparte de señor Will Powers podría haber cometido el asesinato la vigilante fue la vigilante Wendy quien y se muere de hacer arrastrar la pierna en esta foto eso significa que quien estaba dentro del teje estaba corriente de la lesión quizá porque había estado viendo el repaso de la escena estación solo había una persona además de Powers y de Hammer al tanto de esta lesión la vigilante Olbach que? majadera orden a la sala eso es cierto lechuza lechuza haga favor de llamar al señor Olbach el señor Olbach hacía guardia sola en la puerta principal estaba totalmente sola así que no tiene coartada podría haber abandonado unos minutos supuestos para robar el traje de samurái y luego colarse en el estudio 1 la escena del crimen porque iba a pasar por el engorro de llevar el traje de samurái de acero muy fácil su señoría ella sabía que la cámara de la puerta le haría una foto al llevar el traje de Powers podría echarle toda culpa a él entiendo excelente razonamiento de este tipo señor Knight oh si gusto en el clavo señor Holmes 2 tío que extraño no es ahora cuando Xbox le da el ataque de decir protesto blablabla 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 eh mucho mensaje Normalmente se les ataca una protesta Y alguna nueva prueba irrefutable O la actualización de la Entonces sería irrelevante ahora mismo Joder, que pesada es Dios, nada, mensajes Mensajes extraños Esperas, eh Ya Ahora Vamos a seguir Bien, señor Albuquerque La acusación tiene algo que decir sobre este asunto Que era importante, no por nada No tardaba mucho La acusación no tiene nada significativo Que decir en este momento ¿Qué quiere decir con eso? Todo esto, creo que lo hice yo ¿Qué es eso? Pequeño Angie, no sé qué ¿Hay sentado algo? ¿Qué hago ahora? Sería el momento... No, presiono más Sí, le presiono más El mismo racionamiento que hace que el señor Albuquerque sea sospechoso en este caso Puede utilizarse para poner en duda la acusación del señor Albuquerque durante ese día ¿Por qué iba a hacer yo? ¿Por qué iba a hacer yo, tal horrible, pobre hija? ¿Por qué? El señor Whirlpawel, güey El señor Whirlpawel, güey Tampoco tenía un móvil en concreto así que si que lo he pasado eh perfecto ah charatana también sospechosa si no encores espero espero mi vida otra persona que ve en el estudio el crío de la foto que yo estoy bastante seguro que ese crío no es asesino que por qué está tan seguro pues que se lleva a ser amable con los críos y mezcinos con los asesinos de una prueba si hay una prueba que demuestra que no puedo cometer ese crimen ah bueno si la escena de crimen como sabemos fue el estudio 1 sin embargo hace falta una tarjeta para entrar allí como podía un niño sin ninguna relación con los estudios tener una tarjeta entiendo tiene una testigo algo que decir al respecto la charlatana muda toda una novedad muy bien este tribunal declarará sesión suspendida por hoy si el juez busque más datos al testigo la señorita mandy como era no sé qué o el back se enseñaría entonces su acusación procederá a hablar con la de sucede antes de mañana eso es todo se levanta la sesión no termina aquí ya verás espera un minuto señor no me voy a quedar se estaba viendo si ustedes se lanzan por el camino equivocado voy a hablar detengan las rotativas la charlatan no va a hablar señor alback que está ocurriendo ha metido algo en su testimonio en realidad para que lo sepan hay algo que me dijeron que no debía mencionar quien no debía mencionar quien le dijo eso entonces no fue el que le dijo que no hablase muy bien testifique testifique rapido antes de que la muera global estudios no quería que hablase sobre una cosa había otras personas en los estudios el día del asesinato dijeron que no debían nada a ver con ellos sabe me pidieron que hiciera como que si no había visto ese día no hubieran estado en ese día los estudios pero si me acusaron a mí no voy a permitir que se vayan de los hitos pero si alback ese fue vecino es crucial porque se ha ocultado el tribunal hasta ahora es que no me escucha me dijeron que cerrase la bocata y yo se le hago lo que me dicen no 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 es una pesadilla esa señoría y aquí el poder de la vieja lechuza señor right comence con que soy tu reto que voy a preguntar yo me dijeron que personas en el estudio estaba quiénes eran estas personas bien el director la productora para empezar el director diríamos habernos percatado antes como van a hacer un repaso de las sesiones de acción sin un director claro ya bueno me sorprendió que nadie le preguntase ¿dónde estaban estas personas? ¿dónde estaban estas personas? el estudio 2 estudios ¿había un estudio 2? bueno si se fijan en el plano es aquí hay que cruzar la entrada y luego todo hacer izquierda el camino bloqueado por la cabeza del mono Creo que ya he hecho todas mis preguntas, pero creo que no tengo nada más que preguntar, realmente. Creo que no hacía falta, su señoría. Nos hemos enterado de que hubo otras personas en Global Studios ese día, el director, la productora y unos peces gordos estuvieron presentes. Sin embargo, todavía no han sido interrogados. Afirmo que es imposible emitir un veredicto sobre el acusado del señor Powers. El director no admite que la defensa tiene razón. La acusación reunirá más datos sobre el testigo de la señora de Albuquerque y más información sobre estas personas de las que acaba de hablarnos. Entiendo, su señoría. Esta pone fina, se siente hoy en el juicio del señor Quick Powers. Eso es todo, se levanta la sesión. Muchísimas gracias, señor Wright. Este es lo correcto. Elegidlo como abogado. Bueno, y no es nada. Oh, oh, debería... Nos vamos a dar los estudios para continuar con nuestra investigación. Tenemos que averiguar más cosas sobre el director y la productora. Comparecerá en la siguiente sesión con los estudios. Eso está claro. Así que este es el momento de conseguir material para el interrogatorio. Sí, desde luego tenemos que preguntar a mucha gente y si estuvo mucha gente. Oye, Nick. ¿Qué? ¿Sabemos por fin quién estuvo dentro de este traje de Samurai de Acero? ¿Crees que puedo ser la vieja charatana? No creo. ¿Qué opinas, señor Powers? Francamente, no creo que fuera ella. No. Yo tampoco, Nick. Ya no, sí. Ya, ya, ya lo sé. Solo intentaba conseguir tiempo. ¿Alguien tenía que ser el malo durante un rato para apartar las manadas, eh, señor Powers? Pobre vieja charatana. Me da un poco de pena. No sientas pena por ella, realmente. O no mucho. Bueno, tampoco está causando ninguna buena impresión. Con o sin mi acusación. Eso es cierto. Está todo el rato hablando. Y divagando. Bueno, vámonos. De acuerdo, volveremos a visitarlo pronto. Muchas gracias a los amigos. Ahora sí. Bueno, suscribíos a mi canal y esas cosas que siempre digo, decimos los youtubers no tan famosos y famosos. Voy a guardar los procesos y eso, suscribíos y esas cosas. Muchas gracias y un besazo. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!